Aquí estamos en casa de esta maravillosa familia y ellos van al colegio con su bicicleta Elias reclinado y Leandro no reclinado. ¡Buenos días! Ha sido una experiencia fantástica. ¡Qué pareja más divertida que familia! ¡Qué niños! ¡Qué niños, por Dios! Y la sorpresa, sabíamos que nos había dicho Olivier que era reclinado, pero cuando vemos a Elias con 10 años que también es reclinado, bueno, 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 flipando, flipando. Y ahora ir al colegio y con ellos y todos los amiguitos ahí mirando, bueno, bueno, ha sido un número. ¡Qué divertido! Pues nos vamos ya en dirección a Bordeaux. Bueno, entre callejeos y tal, pues tardaremos un ratito en llegar, pero nada, estupendo. Como es tempranito, aprovecharemos muy bien el día. Sí. Ahora sí, ¿eh? Bueno, pues aquí sí que nos enfrentamos a... vamos a ver si hay que arriesbici hasta lo más adentro posible de Bordeaux, porque ya esto sí empieza a hacer tráfico. ¡Vamos a ver si hay que arriesbici hasta lo más adentro posible de Bordeaux. ¡Vamos a ver si hay que arriesbici hasta lo menos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si hay que arriesbici hasta el próximo de Bordeaux. ¡Vamos a ver si hay que arriesbici hasta el cover! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!